Hola, ¿qué tal? ¿Escucha bien? Mi nombre es Florencia Arias, soy psicóloga. Les cuento que trabajé durante un tiempo en la cátedra de orientación vocacional hace ya rato. Bueno, les agradezco que estén acá y agradezco mucho la invitación también. Es la primera vez que participo en las jornadas, así que bueno, ojalá poder hacer algo útil. Bueno, la idea es, yo les voy a contar, yo trabajé durante mucho tiempo en lo que es recursos humanos y mi idea va a ser contarles una experiencia práctica en una empresa particular, que les voy a contar después de qué se trata, en la cual pude articular en experiencia algunas cuestiones relacionadas con lo que es recursos humanos y otras relacionadas con lo que es orientación vocacional. Esto es un poco lo que les dije recién. O sea, yo me voy a basar en un ejemplo concreto que hice en la empresa. ¿Desde qué manera? Esto es algo, cuando ustedes vean el color rojo, significa que son conceptos que a mi modo de ver, yo pude articular de los recursos humanos con la orientación. Esto es importante porque a veces uno, cuando trabaja en determinado lugar, cree que únicamente está trabajando desde una perspectiva sola. A mi modo de ver, me encontré trabajando antes de estar en la cátedra, que estaba haciendo cosas que eran susceptibles desde el punto de vista de lo que es orientación vocacional. Les leo algunas como para ir poniéndonos en tono. Uno es acompañar activamente en la construcción de un proyecto de futuro. O sea, esto, como recursos humanos, trabajando en recursos humanos, enfocándonos desde la perspectiva de la orientación. Otra es hacer foco en las transiciones de la vida, que es un poco lo que estuvieron mis compañeras contando. Delimitar planes de acción orientados a un contexto complejo. Difundir un enfoque dinámico de las competencias. Cuando hablo de competencias, me refiero a las competencias de conducta. O sea, las competencias que uno puede leer en un aviso laboral, trabajo en equipo, orientación, al aprendizaje, proactividad. Promover el autoconocimiento, el ser activo y protagonista de la carrera. Evaluar a los colaboradores desde una mirada amplia, compleja y dinámica. Hacer foco en la construcción de estrategias personales. Ayudar a que la toma de decisiones sean consistentes. Chequeando expectativas entre los diferentes actores que trabajan en la empresa. Ya sean recursos humanos, el mercado laboral, los sindicatos, las diferentes áreas, las otras empresas. Y la interdisciplina. Cuando uno trabaja en recursos humanos, se encuentra constantemente trabajando de una manera interdisciplinaria. Porque a veces te encontrás con que la gente que trabaja en recursos humanos tiene un tipo de enfoque teórico. Y quizás si estás en una empresa técnica, que es lo que les voy a contar, te encontrás con que, bueno, con que tenés que ir trabajando y salteando áreas y no únicamente en la empresa, sino afuera de la empresa, con sindicatos, con empresas, cuando tenés que contratar un proveedor para una capacitación determinada. Les cuento un poquito de qué empresa voy a hablar. Esa es una empresa que se llama Transener, que es una empresa que todos usamos, pero que no la vemos, que es una empresa de transporte de energía en extra alta tensión. Les cuento, están las distribuidoras, las transportadoras de energía, y los que lo distribuyen en el de Noria de Sur, para familiarizarnos. Entonces, es una empresa que está en todo el país, tiene alrededor de 1.800, 2.000 empleados, y conviven tres generaciones de gente. O sea, esto se los digo porque no es menor, porque esto data de una complejidad con la cual no tiene que adecuar. Hay tres sindicatos principales, y en su mayoría son personas que son, en su mayoría varones, más del 80%, con la gente que es profesional son ingenieros, y la gente que no hizo una carrera universitaria son técnicos. Esto se los digo para que vean lo que es la complejidad con la cual uno a veces tiene que trabajar. Me meto un poquito en lo que es el mundo de recursos humanos, quizás alguno lo conoce más, alguno menos. En recursos humanos en líneas generales, está la parte soft y la parte hard. La parte hard es aquello que se ocupa de lo que es liquidación de haberes, el pago a los visitos colaboradores, etc. Y la parte soft es aquello que se ocupa de selección de personal, desarrollo de personas, o sea, plan de carrera y capacitación. Fíjense que siempre cuando ponga en rojo estoy articulando algún concepto de orientación vocacional. Lo que me voy a detener hoy es contarles una experiencia que tuve sobre un programa de jóvenes profesionales. Esto es en base a que es un programa, un plan de carrera que tiene tres patas. La primera es el programa de jóvenes profesionales, la segunda es el programa de talentos, y la tercera es la política de cuadros de reemplazo. Lo digo como más en criollo. Hoy me voy a detener en el programa de jóvenes profesionales, en el punto uno. Es que es cuando la gente, cuando la gente que se recibió de determinada carrera, empieza a trabajar en Transenar. Esto es lo que nos pasaba a nosotros desde Recursos Humanos, es que teníamos un desafío bastante complejo, que era, que es captar gente, que son ingenieros eléctricos, para que se den una idea de ingenieros eléctricos, hoy en día en la UBA se reciben por año alrededor de cinco. O sea, que es re complicado. Hay poca gente que estudia esto. No es que solamente captemos gente, ingeniero electricista, pero muchos sí. Entonces hay un montón de empresas que, bueno, que necesitan a esta gente. Entonces teníamos que crear alguna estrategia atractiva para que esta gente quiera estar en esta empresa. Y otra cosa difícil, es una empresa tan técnica que tuvimos de alguna manera que inventar un programa de desarrollo que haga que la gente se quede en la empresa. Cosa difícil hoy en día, porque los paradigmas de la gente en general, digo en general porque no siempre son así, es que la gente quiere, bueno, la gente joven quiere cambiar, quiere, como que está mal visto que uno esté más de tres años en un lugar. Entonces es como luchar, entre comillas, con una representación justamente de trabajo y de estudio, esto está en rojo porque tiene que ver con lo que es orientación, que bueno, que había que inventar algo que haga que la gente tenga ganas de quedarte. Bueno, otra de las cuestiones por las cuales nos parecía difícil conseguir esto, es que en la empresa la rotación es de menos de un 5%. Rotación significa la gente que se va. La gente que se va es menos de un 5%. Y esto no es porque seamos espectaculares, sino, bueno, por el contexto de la Argentina y también porque hay tres generaciones. Está la generación de gente que está bien visto quedarse en una empresa. Entonces, bueno, eso en una cultura se va de alguna manera contagiando y hace que la gente también se vaya quedando. Me meto ahora en lo que es el plan de jóvenes profesionales. Esto está dirigido a gente que se acaba de recibir, gente de más o menos entre 24 y 30 años. Al principio teníamos la ilusión de que sea gente de menos de 30, después dijimos, no importa, porque tiene que ser gente que tenga ganas de crecer. Y les cuento cuáles son los tres pilares del programa. Este programa tiene una duración de entre 2 y 4 años. Entonces, los tres pilares son la comunicación, la formación y capacitación y la evaluación y el seguimiento. Esto que yo ahora les voy a contar, me voy a meter en cada una de estas partes, pero lo hago a fines como de alguna manera explicativos para que se entienda, pero están constantemente, digamos, uno y otro imbrincados. A ver, los actores del programa. Estos son los actores. O sea, ¿quiénes conforman el programa? El programa lo conforma. Primero el joven profesional, que es aquel quien ingresa. Después, Recursos Humanos acompaña a que este programa de carrera se efectúe y que el joven profesional se sienta de alguna manera justamente acompañado. Un tutor, que ahí les cuento algo más, los tutores son personas que hayan pasado por el programa de talentos, que es la segunda pata del plan de carrera, que tengan alguna característica inherente a lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, como que les guste trabajar en eso. Entonces, nosotros los vamos conociendo y vamos viendo quiénes son los que más se destacan y de alguna manera los vamos probando, porque estos, si bien no tienen gente a cargo directamente, de alguna manera tiene que ver con eso. Y después, el jefe de esta persona. Esos cuatro actores van a estar, de alguna manera, comunicados durante los dos años de programa. Ahora me voy a meter. ¿Vieron que les dije que hay tres pilares? Comunicación, capacitación y desarrollo. Me voy a meter en cada uno de estos y les voy a contar un poquito más. Bueno, en lo que es comunicación, es difícil contar esto porque contado de esta manera por ahí queda medio aburrido, voy a intentar ponerle un poco de onda. Cuando los chicos llegan, primero hay un proceso de selección. Si llego, les voy a contar un poquito de eso, si no, no me voy a meter. Hay un proceso de selección, se selecciona en relación a las competencias de la empresa, la empresa tiene competencias, que son ocho competencias, entonces cuando evaluamos a partir de un psicotécnico, evaluamos desde ese enfoque. El informe que resulta está organizado en relación a las competencias de ese joven profesional. Y él tiene acceso a eso, a poder leerlo y a poder charlarlo con su tutor y con recursos humanos. Ellos llegan, tienen un flyer de bienvenida, que lo que significa en criollo es un mail que les da la bienvenida y toda la empresa se entera que esa persona ingresó. Después hay una reunión que es la primera, que se llama puesta en marcha, esto lo pongo entre comillas porque es un tecnicismo de la empresa. Nosotros de recursos humanos tenemos que buscar la forma de unir lo humano y lo técnico, que en realidad son parte de lo mismo, solo que hay que ponerle de alguna manera algún articulador para que tenga un poquito más de vida. En esa primera reunión, vos decime... Ah, en esa primera... Listo. En esa primera... No voy a llegar a selección. A selección no llego. En esa primera reunión lo que se hace es que se chequea expectativas, qué es lo que el joven profesional espera y qué es lo que la empresa espera de ese joven profesional. Esa mesa de ayuda está... Perdón, esa reunión de primera, después hay diferentes instancias donde ese joven profesional va a poder tener una mesa de ayuda constante con recursos humanos y con su tutor. En lo que es materia de capacitación, perdón, está lo que es la capacitación, técnica, donde el joven profesional va a poder elegir dos capacitaciones técnicas internas de la empresa y externas, y una management que se llama programa de formación directiva, que lo que hace es ofrecerle a los profesionales herramientas en materia de gestión, trabajo en equipo, liderazgo, o sea, todas cuestiones más blandas que en su facultad, como fue ingeniería eléctrica, no las vieron. Y por último, tienen una actividad intersectorial en donde lo que se hace es eligen un área de la empresa donde pueden tener una experiencia distinta al área en el cual están. ¿Cómo evaluamos esto en recursos humanos? Hacemos un seguimiento semestral a partir de una actividad que se llama SESMEN Center, no sé si saben lo que es una SESMEN Center, yo te los cuento. Es una actividad donde se junta a todos los jóvenes profesionales, contratamos una consultora externa porque sería muy invasivo hacerlos de recursos humanos, y se les realiza una serie de evaluaciones lúdicas, analíticas, para los diferentes perfiles. Entonces, esa evaluación, después se hace un informe donde a ellos, donde a los tutores se les suministra la información, ese informe está también organizado en base a las competencias, y ellos también tienen su devolución. Esa devolución es oral, con la persona externa que contratamos, y recursos humanos después va, porque en esa devolución lo que se intenta es que la persona tenga un momento de reflexionar sobre cómo cree que estuvo. Y esto es importante porque nosotros ya le vamos pidiendo que cuando llega a ese momento, piense cómo se vio en ese momento. Y hay algo que me parece importante es contarles, que es el concepto de mapa de competencias, que lo que intentamos es que el joven profesional vaya viendo cómo sus competencias, o sea, cómo su trabajo en equipo, el liderazgo, negociación, se va modificando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, eso hace que él pueda ver quizás que tiene como más facilidad en trabajo en equipo, menos facilidad en lo que es liderazgo, y recursos humanos ayuda en crear estrategias que colaboren a que esa persona pueda seguir desarrollándose en la empresa o en otro lugar. Y por último, contarles que en esto lo que se va delimitando es un perfil, un perfil que puede ser técnico, o sea, aquellas personas que se sientan como más afines a las tareas meramente técnicas, un perfil en gestión, aquellas personas que les guste más lo que sea liderar personas, y el mixto, que es aquellas personas que tengan esa plasticidad de hacer alguna de las dos cosas. Esto es interesante porque de alguna manera lo que nos provoca, acá yo les conté que les decía que, bueno, que acá estaban los conceptos de lo que es orientación vocacional articulados, que la persona vaya pensando sobre su trayectoria laboral, que se vaya sintiendo protagonista de esto, que va sintiéndose protagonista de la construcción de su proyecto, y que cuando comienza y que cuando va pasando el tiempo, haya una suerte de sensación de que hay una transición vivida. No que pasó y que la empresa eligió por mí, sino que yo tuve que ver con eso. Eso es nuestro ambicioso deseo. A veces se llega, a veces más o menos, y a veces no se llega. Pero bueno, ¿tengo más tiempo o no? ¿No? Bueno, listo. Hoy hasta acá llegué, y bueno, ojalá haber podido, dicho, la verdad que era difícil porque es como me metí en otro mundo, que es en las empresas, pero bueno, ojalá haber podido contribuir en la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Florencia. Ahora vamos a pasar a la ponencia. El trabajo de campo como espacio de construcción del rol profesional, experiencias de supervisión en el marco del programa de orientación y capacitación para la inserción laboral del POSIL. A cargo de las licenciadas Julieta Lavandeira y Valeria del Ré, que son las que organizan el desarrollo del servicio. Hola, hola. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar y acompañarnos en esta jornada. ¿Se escucha? No. ¿No? ¿Ahora? Sí, estaba apagado. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Nos sumamos a lo dicho anteriormente en las otras mesas respecto a la postura por ahí teórica de la orientación y vamos a retomar algunos conceptos seguramente. Y bueno, en el espacio de preguntas cualquier duda que quede nos pueden preguntar. Mi nombre es Julieta Lavandeira. Y hablando de trayectorias que, bueno, en otras mesas también Lourdes comentó, nuestra idea era arrancar un poquito, formamos parte, como dijeron, de la cátedra. Se habló anteriormente de docencia y de investigación. Nosotras trabajamos en extensión, articulando con docencia, también con la práctica profesional. Y en mi caso, me recibí en el 97 y en el 98 cursé la materia por resolución. A partir de ahí entré en investigación en el 98 hasta el 2000. Y desde el 99 formo parte del programa de orientación y capacitación para la inserción laboral. Así que un largo recorrido en el espacio de orientación, donde retomamos esto de la capacitación continua, de la formación continua y de seguir repensando todo el tiempo nuestro trabajo y nuestra tarea profesional. Sí, un poco uno de los sentidos que apareció en la jornada hasta ahora fue cómo las trayectorias nos atraviesan. Y nosotros pensamos esto, que la experiencia que queríamos contar, la experiencia de supervisión del trabajo de campo, nos atravesaba desde nuestra propia experiencia como estudiantes. En el 2008 yo hice la materia lectiva y después la práctica profesional. Entonces, nos parecía como un eje clave poder darle voz subjetiva a esta experiencia que queríamos contarles, que era cómo el trabajo de campo podía ser un espacio de supervisión para la construcción del rol profesional. Nosotros articulamos nuestras acciones de extensión universitaria con la práctica profesional, ofreciendo un espacio de tutoría para los alumnos o estudiantes, mejor dicho, los estudiantes que cursan la práctica. Y durante esos seis encuentros, porque es casi la mitad de la cursada que cursan de forma de articulación teórica y seis clases en el trabajo de campo, durante ese espacio lo que les ofrecemos es que puedan ver en un primer momento en nuestro trabajo y luego que ellos mismos puedan diseñar en el acompañamiento con los otros docentes de la cátedra, diseñar sus propios talleres y ejercer el rol profesional siendo estudiantes en el espacio de la práctica. Bien, bueno, ahí tenemos algunas fotos de algunos y algunas estudiantes que pasaron por el espacio de la práctica en el trabajo de campo, como decía Valeria. Ahí tenemos como otra etapa del acompañamiento en los proyectos y en los procesos, ya que son estudiantes avanzados de la carrera de psicología de distintas edades. Ahí estamos en escuelas, trabajamos en escuelas públicas del distrito de Avellaneda, hablando también de caminos, de trayectorias. El programa se hace desde 1995, ininterrumpidamente. Y bueno, lo que hacemos es ir a las escuelas y trabajar con esto que hizo una pregunta una persona hoy, acompañándolos en esta salida de la escuela secundaria y ingreso al mundo adulto desde otro lugar con el título secundario y con la necesidad de una inserción laboral y de algún otro proyecto de vida que en general pasa por el estudio y el trabajo como centrales en nuestra experiencia con jóvenes. Sí, nuestra pregunta al pensar esta presentación tenía que ver con, bueno, bajo la premisa del paradigma del tercer paradigma de la orientación, en donde la orientación ya no se ocupa de acompañar a los sujetos o de emparejarlos a profesiones, sino de acompañarlos en la construcción de sus proyectos de vida, como el espacio de ser estudiante en una práctica profesional también podía representar un espacio de transición porque de alguna manera muchos de nuestros estudiantes están próximos a recibirse o si no es la última materia, a veces les quedan muy poquitas materias. Entonces, también estaban atravesando un momento de transición y cómo la coordinación o el acompañamiento de psicólogos orientadores podía ser un acompañamiento y una intervención desde el campo de la orientación. Entonces, bueno, quisimos formular una pregunta que quedó así, puede surgir nuevas reformulaciones, pero ¿cuál podría ser el aporte desde la psicología de la orientación en la construcción del rol profesional de estudiantes universitarios? Específicamente situándolos en nuestro trabajo de campo, en la práctica de orientación vocacional. Y para eso pensamos como algunas preguntas, nos empezamos a hacer preguntas sobre determinados ejes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas con las que vienen los estudiantes a cursar esta práctica? ¿Cuáles creen que son las competencias? ¿Cuáles son los aportes que pueden tener a partir de transitar en esta práctica? Y decíamos, bueno, nosotros podríamos contestarlas estas preguntas de nuestra propia experiencia. ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Qué a los estudiantes les pareció? ¿O qué me pareció a mí cuando yo fui estudiante? Pero pensamos, retomando esta idea de Canesa, que las fuentes vivas de la información eran quienes nos podían dar estas respuestas. Y bueno, acá están los protagonistas del espacio, de la práctica. Algunos, además de hacer la materia, además de cursar la práctica, después quedaron como colaboradores en el espacio, formándose, algunos como recientes egresados, recientes profesionales. Otros, bueno, siguen su camino, pero bueno, muchos siguieron haciendo aportes en este intercambio y en esta formación y en esta ida y vuelta entre nuestro equipo y los estudiantes que fuimos recibiendo a lo largo de los años. Sí, la idea fue convocar, más allá de si después continuaron en el campo de la orientación, convocar a exalumnos que habían pasado por el espacio de la práctica y preguntarles de qué manera el espacio de la práctica y específicamente la tutoría en el trabajo de campo, había favorecido la construcción de su rol profesional, más allá del área de incumbencia que después habían tenido cuando se habían graduado. Bueno, y para esta presentación en particular pensamos cuatro preguntas para hacerle a los y las estudiantes que pasaron por nuestro espacio. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te anotaste? ¿Por qué te elegiste la práctica? ¿Para qué te anotaste? ¿Cuáles considerás que son las competencias y o capacidades que desarrollaste en tu rol como estudiante, practicante en el espacio del trabajo de campo? ¿Cuáles considerás que fueron los aportes que te brindó la cursada de la práctica? ¿Y cómo fue tu elección de ser colaborador del POSIL en el caso de aquellos que habían continuado después con nosotros trabajando en el servicio de extensión universitaria? Bueno, estas fueron las preguntas que les hicimos y pensamos que más que contarles en viñetas, sería interesante que ustedes mismos pudieran escuchar cuáles fueron las respuestas que tuvimos. La práctica de OVO, el segundo cuatrimestre del 2017, la expectativa que tenía con la práctica era poder poner a prueba en la práctica todos los conceptos teóricos que había aprendido en la materia. Y sentía que en ese sentido era muy interesante poder ver cuál podía llegar a ser la inserción laboral que puede tener un psicólogo en un colegio y más que todo también siendo externo al colegio, no trabajando directamente para la institución. Yo cursé la práctica el año pasado, en el segundo cuatrimestre del 2018. Yo retomé la carrera después de 15 años de haberla dejado en el año 2017 y encontré que el área de educación era algo que realmente me movilizaba y bueno, empecé a buscar opciones dentro de las prácticas que había y encontré esta que me pareció algo nuevo, algo que se pensaba quizás de una manera muy diferente en la época en que yo iba al secundario, hace mucho, y quería ver cuál era el nuevo enfoque que había, qué se podía ofrecer en lo que era el campo, digamos, de la orientación, sobre todo relacionada a la educación. Sí, fomenta mucho el trabajo en equipo y tuve la suerte de compartir esta experiencia con un grupo muy variado y muy cálido, donde cada uno podía hacer su aporte tanto desde lo académico como desde lo creativo. En lo personal a mí me sirvió también para pensar más allá de las preguntas que hacíamos y entender por qué elegíamos las actividades que proponíamos. También lo que me sirvió para trabajar en el POSIL es cómo es el manejo con los adolescentes, el manejo con las escuelas, aprender a redactar, porque tenemos que hacer informes, que también esos informes nos servían como de herramienta para ver lo que iba a pasar en el siguiente encuentro con el mismo grupo, o sea, que era totalmente algo personalizado. Es esa responsabilidad que yo sentí muy bien transmitida por las docentes, las profesoras con las que nosotros estuvimos en la práctica, de respetar el rol de cada uno, respetar el encuadre que uno propone, dar el ejemplo también en cuanto a escuchar a los otros, en cuanto a respetar la participación de cada uno. Siento que la práctica me permitió entender que el rol del tallerista y también de un psicólogo tallerista, si bien hay como pautas generales que uno puede seguir, tiene que estar muy abierto a escuchar al otro y a recibir eso que el otro quiere compartir para poder tomarlo y hacer de eso un desarrollo interesante. Es el haber podido atravesar los distintos roles, las distintas funciones dentro del taller. Participando de la práctica no solo coordiné los talleres, sino que también fui moderador y observador no participante. El haberme animado a la coordinación de los talleres. Yo cuando arranqué la práctica era algo que me ponía muy nervioso, que pensaba que no me animaba y hablándolo con los docentes y con el grupo fue algo que pude superar y que hasta el día de hoy me resultó muy útil haber pasado por esa experiencia. Conseguí un tema de tesis, conseguí tutora, además de eso logré conseguir el trabajar en el POSIL y a la vez hacer la concurrencia que estoy haciendo en el Departamento de Orientación Vocacional de la UBA. Entonces siento que el POSIL tiene una dinámica tan amena y a la vez es una cursada chiquita que permite que uno pueda conectar más con los profesores y eso a uno como alumno le sirve un montón y es muy valorado porque no se da mucho en la facultad. Nos dieron mucha libertad para pensar las dinámicas y las actividades que quisiéramos hacer con los chicos y creo que lo que es la estructura para el armado y el diseño del taller es algo que me resultó muy útil tanto para otras materias y creo que me puede resultar útil para más adelante. Poder ver lo que pasaba en los talleres. Chicos callados, chicos que hablaban entre ellos, se iban metiendo de a poquito en el tema y que cada vez participaban más, que las ideas que nosotros habíamos pensado en el grupo funcionaban y que los chicos lo disfrutaban y que no se querían ir al recreo porque la estaban pasando bien. Creo que fue un espacio súper constructivo, no solo para los chicos que participaban del taller sino para todos los que hicimos el trabajo. Fue una excelente experiencia como para entenderse un poco más de un rol diferente. También me gustó mucho la idea de que es un servicio a la comunidad, la posibilidad de poder asistir a jóvenes que atraviesan una transición muy difícil. De manera cuando yo terminé la práctica me acuerdo de haber hablado con los profesionales con los que habíamos hecho la práctica y decirles que me había quedado muy contenta, que me había entusiasmado, que había sentido que era una actividad muy energizante, por decirlo de alguna manera. Yo sentía que podía abrirme a ese camino de aprendizaje, pero podía abrirme tranquila y sentir que iba a ser un aprendizaje genuino, un aprendizaje sincero, que seguramente las veces que yo me equivocara o no supiera hacer una cosa u otra me lo iban a poder decir o se iba a ver sinceridad en eso también, pero siempre desde un lado de bueno te lo marco bien para que puedas mejorar, para que puedas cambiarlo. Y bueno, así fue también. Así fue el camino hecho con el POSIL, por lo menos el camino hasta ahora. No nos deja de emocionar porque son chicos que cursaron con nosotros y que bueno, después algunos participan actualmente y otros en el pasado, pero no deja de tener un componente emotivo, por eso queríamos traer, recuperar su propia voz y que sean protagonistas de esta jornada también. Y bueno, un poco esta pregunta inicial o esta hipótesis que teníamos en si la tutoría, cargo de psicólogas orientadoras en un trabajo de campo, de esta práctica específicamente, era un proceso de acompañamiento, este recorte que hicimos para esta jornada nos daba testimonio de ello, de que podíamos acompañar en este momento de transición a estos estudiantes que estaban cursando con nosotros. Lo ya estuvo en sus palabras, gracias. Bueno, gracias a Julieta y Valeria. Ahora pasamos a la última exposición, que es el trabajo decente desde la perspectiva de la psicología de la orientación, que está a cargo del magíster Leandro Legaspi, que es profesora adjunto de la práctica profesional en orientación vocacional y jefe de trabajos prácticos de la materia en orientación vocacional. Y la licenciada Viviana Valenzuela, que es tesista de doctorado en psicología y ambos están en el equipo de investigación de psicología de la orientación. Ok. Estamos en esa etapa donde sería el segundo cuatrimestre, el momento que nos empezamos a cansar y queremos irnos. Pero aguantemos un poco más, terminamos con esta exposición y ya integramos los comentarios y discusiones. ¿De acuerdo? Bueno, en principio plantearle que tanto Viviana como yo somos integrantes de un equipo de investigación que desde hace años venimos trabajando en el marco de las programaciones UASIT, son proyectos de investigación subsidiados y financiados por la Universidad de Buenos Aires. Algo de esto Lourdes planteó en la línea de investigación que venimos desarrollando desde hace años. Bueno, en este caso lo que voy a transmitirles y plantearles son algunas ideas vinculadas con el proyecto actual que tiene como eje central algunas reflexiones que vinculan la orientación, la psicología de la orientación con el trabajo decente. Ahora vamos a tratar de entender un poco, tratar de explicarles un poco en qué consiste esto. Una primera cuestión tiene que ver con que el marco en el cual planteamos estas ideas se sustentan en los planteos más actuales de la psicología de la orientación que ponen en el énfasis en la construcción de proyectos en relación dialéctica e indisociable con la construcción de las identidades. O sea que cuando pensamos en la construcción del futuro, la construcción de un proyecto de vida, necesariamente debemos plantearnos y preguntarnos cómo en esa misma configuración se reconfigura la identidad. Es un enfoque que tiene cuatro pilares que se basan en lo holístico, digo, en la perspectiva de que los proyectos de educación y trabajo no pueden ser disociados de las otras esferas de la vida de una persona. Es contextual en la medida que el sujeto que se plantea como sujeto de la orientación es un sujeto que se construye interactivamente en los contextos sociales e históricos en los cuales se despliega su vida. Es un enfoque preventivo en la medida que los abordajes de orientación ponen el foco fundamentalmente en considerar las situaciones de orientación como situaciones vitales y por lo tanto pueden ser abordadas preventivamente. Esto quiere decir que no es necesario que se configure allí un problema en términos de una problemática que genere conflictos, sino que puede ser abordado como una situación que anticipadamente puede ser considerada. Y por último, es un enfoque que contempla todo el ciclo vital de las personas en la medida que las situaciones de orientación cada vez se ha entendido que se desarrollan a lo largo de toda la vida de la persona, en diferentes transiciones. Bueno, agregale los signos de pregunta si querés. Bueno, trabajo, ¿no? Digo, esta es una cuestión que históricamente ha sido un tema de la orientación. Surge así, la orientación surge en el marco de la vinculación entre los sujetos y el mundo del trabajo. Ahora, claro, desde sus orígenes a la actualidad, la situación, o sea, el trabajo como construcción social, como objeto en la vida de las personas se ha ido transformando y se ha configurado en una situación compleja y difícil. Digo, nos interpela y nos plantea atención en la medida en que básicamente hay una realidad que plantea a las sociedades actuales que hay menos trabajo que la cantidad de personas que quieren trabajar, eso se llama desempleo, ¿no? Y en ese contexto es considerado como una situación estructural. Bueno, y entonces allí la pregunta que nos surge, ¿no? Como pregunta ya de orientación es, ¿cuál es el vínculo de las personas con el trabajo? Y personas, en este caso, es algo muy amplio, ¿no? Porque supone también situarlos en relación al origen social, en relación al género, al momento vital, eso segmenta bastante la posibilidad de entender cómo cada uno significa ese constructo, ¿no? ¿Cómo lo significan? Bueno, ¿qué importancia tiene la construcción de sus proyectos de vida? Básicamente considerando esto, ¿no? Que no todos tienen acceso a trabajos decentes y que no todos tienen acceso a trabajo, ¿no? Supongo que son los interrogantes que surgen de la perspectiva de orientación. Entonces, me voy a situar un poco en este constructo, en este concepto, que es el del trabajo decente, es un constructo que surge de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional en el cual convergen una cantidad de países, y que es un organismo tripartito, que está integrado por los gobiernos nacionales, por los sindicatos y por los empresarios. Y ellos, entonces, lo que plantean es allí una categoría que es la de trabajo decente. En español, decente es un adjetivo, lo cual le plantea una cuestión más, si se quiere, subjetiva, que es si es decente o no es decente. En todo caso, aquí alude a una cantidad de cualidades que un trabajo debe tener y que está planteado como un objetivo aspiracional. Digo, en todo caso, los organismos internacionales se comprometen a eso, ¿no? A lograr metas o a plantearse objetivos que deberían cumplirse, ¿no? Esto es un poco lo que tracciona este concepto. Entonces, está integrado por valores objetivos macroeconómicos, así surge el concepto, y a la vez, a lo largo del desarrollo de este concepto, se han ido incorporando, y la psicología ha hecho grandes aportes, a variables subjetivas y psicológicas, que ya no aluden estrictamente a las condiciones de trabajo en términos objetivos y formales, sino a lo que le pasa a los sujetos en esas situaciones. A su vez, la cátedra UNESCO, que es un conjunto de cátedras de orientación que está integrada por diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos, y de, bueno, en la Argentina nosotros somos integrantes de la cátedra UNESCO, ha tomado dentro de los propósitos que plantea la UNESCO, uno de los objetivos es este, ¿no? Que para el año 2030 toda la población del mundo, sería algo así, lo voy a decir como un superhéroe, tenga trabajo decente, ¿no? Sería un poco el objetivo para la UNESCO para el año 2030. No falta tanto, digamos, ¿no? Así que podemos ponernos de trabajar y acá estamos. Bueno, y sobre esa base lo que hicimos fue plantearnos, en el marco de este equipo de trabajo, una investigación que contemple estas preguntas, ¿no? Entonces el objetivo sería conocer los significados y representaciones sobre el trabajo decente que construyen las personas, indagar sobre instrumentos que puedan evaluar o medir ese constructo en el plano objetivo y subjetivo. Bueno, aquí están, ¿no? Las variables objetivas que son las que ustedes todos debemos conocer y aspiramos que tenga nuestro trabajo, ¿no? Que tenga un salario acorde a la tarea que realizamos, tenemos condiciones adecuadas, una jornada laboral no demasiado extensa que cumpla con lo que la normativa indica, seguridad social, derecho de salud, etc. Son las condiciones legales que regulan la relación laboral con el empleador. Pero a la vez lo que fuimos viendo es que hay una cantidad de requisitos o condiciones que los sujetos nos proponemos como condición para que un trabajo sea, esto, decente, ¿no? Que es que aporte al bienestar personal, que uno se pueda realizar personalmente, proporciona medios para satisfacer necesidades de supervivencia, contactos sociales y autodeterminación, bueno, en fin, ¿no? Todas las que están allí expresadas, asunción de distintos roles, adquisición de aprendizaje, desarrollar competencias, son situaciones que a uno lo hacen sentir bien, sería un poco la idea, ¿no? Que en el marco de un trabajo a uno lo hacen sentir útil, valioso, adecuado, importante, ¿no? A gusto. Bueno, esto creo que lo hemos visto, ¿no? Pero alude a la línea de investigación. Un eje que atraviesa los últimos 10 años que venimos desarrollando con investigaciones que nos venimos planteando temáticas y problemas de orientación con población vulnerable, con población socialmente vulnerable, porque consideramos que es una población objetivo, central, para las problemáticas de orientación, porque son los que, ¿cómo decirlo? A ver, a la hora de iniciar su carrera, parten de una meta, no de una meta, de una línea de llegada mucho más retrasada, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una dimensión política y ética a la orientación que plantea eso, ¿no? Que es que las poblaciones objetivos centrales sobre las cuales tenemos que poner el foco tienen que ver con esto. Tenemos una población socialmente vulnerable donde las vulnerabilidades en nuestras sociedades son amplias y múltiples. Bien, entonces, ya me meto en una cuestión más técnica que tiene que ver con la investigación. Esta investigación tiene como dos patas o dos corpus de datos, una de corte más cuantitativo, que fue administrada por medio de un cuestionario, a 480 trabajadores mayores de 18 años, y otra corpus de datos que alude a una dimensión más cualitativa que tuvo como sujetos participantes 10 jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan terminado la escuela secundaria y que tengan un trabajo con algún grado de precariedad. Esto sería un poco el perfil. Bien, entonces, bueno, sigo metiéndome en la cuestión más técnica, ¿no? Pero la investigación tuvo como interés aportar a la construcción del concepto en el plano local el concepto de trabajo decente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar instrumentos que ya estaban construidos, uno por un colega estadounidense y otro por una colega francesa. Lo adaptamos al contexto local, porque desde la perspectiva del lenguaje a cuestiones vinculadas intrínsecamente a las características del mercado de trabajo requerían algún tipo de adaptación a nuestro contexto. Definimos la población con la cual íbamos a trabajar. Y entonces, esto, ¿no? Pusimos el foco en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Sigo yo contándoles algunos resultados teniendo en cuenta que son preliminares. Digamos, estamos recién ingresando en el segundo año de esta investigación. Si bien tenemos algunos datos, digamos, estamos en proceso de organización de este material y de análisis de este material. Y dado que es una investigación internacional, también todo lo que tiene que ver con justamente la comparación o la articulación entre los resultados de los diferentes países, eso también tiene otros tiempos que estamos en proceso. Ya podremos contarles seguramente el próximo año algunos resultados más acabados. Este es un ejemplo de lo que fue nuestra escala, que la voy a pasar para que podamos ver algo de los resultados. Nos interesa focalizarnos particularmente en un aspecto que tiene que ver con una pregunta abierta que hicimos sobre el final del cuestionario. El cuestionario indagaba cuestiones laborales de la trayectoria laboral de las personas, del trabajo que habían tenido, tanto como de los significados que tenían, o los diferentes significados que asumía el trabajo o que tenía el trabajo para estas personas. Características, valores, en fin, diferentes variables y además las que tenían que ver con el trabajo decente que era nuestra temática principal. Sobre el final del cuestionario pusimos una pregunta abierta, que también fue consensuada a nivel internacional, que decía de esta forma, ¿no? Se llama trabajo decente, al trabajo que cumple un aceptable mínimo de aspectos para tener una buena vida. Dada esta definición, ¿qué características crees que debería tener un trabajo para ser considerado decente o aceptable? Que, bueno, como decía Leandro, todo esto del nombre ya del concepto es un poco conflictivo y nos ha resultado muy conflictivo en la toma de cuestionarios, sobre todo con población vulnerable, porque es como disruptivo en términos muchas veces de los propios trabajos de las personas, ¿no? Bueno, entonces, en este análisis lo que se hizo fue buscar entre las palabras, esta respuesta era cualitativa, es decir, las personas anotaban de puño y letra que consideraban que era un trabajo decente. Y lo que se hizo fue justamente a partir de estas palabras o de expresiones más usadas, agruparlas para obtener algún resultado cuantitativo de la cantidad de veces que aparecían ciertas palabras en ese pool de respuestas. Esto es una gráfica o una manera gráfica de demostrar cuáles fueron las palabras más, digamos, con las cuales nominaron más esta respuesta hacia el trabajo decente. Y como van a ver, esto es una representación visual de este diagrama de barras. Esperen un poquitito. Bueno, como verán, la que tiene la mayor cantidad de respuestas, o sea, la mayor cantidad de veces que fue votada fue bien pago, o sea, que un trabajo, ¿eh? Un votado, digo. Para decirlo de una manera sencilla, la que aparece con mayor frecuencia tiene que ver con condiciones del salario, en este caso que sea bien pago, en expresiones como buen sueldo, bien pagado, ganar bien, bueno, salario digno, asociado con subsistencia, por ejemplo, para cubrir la canasta básica, el mínimo necesario para vivir, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con el salario acorde, siempre vinculado también al pago, al que esté bien pago. Otra que aparece, estaría bien, las condiciones, las condiciones de trabajo, que se relaciona principalmente con las condiciones materiales, como la higiene, la salud, las condiciones edilicias del lugar del trabajo, el horario de trabajo asociado a no trabajar más que las horas que dicta la ley, hacerlo, a tener más tiempo de descanso, por ejemplo, por ejemplo, aparecían en las expresiones no exceder las 8 horas, no trabajar 13 horas por día, trabajar entre 8 y 10 horas. Estos resultados, por ahí es importante aclararlo, corresponden a el cuestionario, que como dijo Leandro al principio de la presentación, son 480 casos de personas que trabajan mayores de 18 años, donde ahí no había contemplación, digamos, del nivel educativo, del nivel laboral, mayormente, o sea, es amplio esto, había diferentes respuestas de los diferentes trabajadores que contestaron la encuesta. Bueno, y lo que dicta la ley en íntima relación a lo que se respeta, que se respete la legislación laboral, mayormente, con respecto a los derechos de los trabajadores, que no te exploten, que no se aprovechen, no ser esclavo, por ejemplo, que si lo tenemos en cuenta o pensamos con qué están relacionadas estas palabras, tenemos, digamos, en términos de varios debates actuales con respecto a el fin del trabajo, del trabajo asalariado como el dador de identidad de las personas o en lo que tiene que ver con las representaciones del trabajo relacionadas al empleo asalariado, al trabajo asalariado, al emprendedurismo como el valor hacia el cual se aspira, como valor aspiracional del trabajador a ser el propio actor o al ser quien lleva adelante la actividad de trabajo y ser su propio jefe. En relación con esto, las palabras que aparecen asociadas al trabajo decente están relacionadas con una modalidad de trabajo en relación de dependencia, mayormente. lo cual nos sigue en planteo o en debate justamente en torno de lo que significa el trabajo para las personas y del aporte que podemos hacer desde la orientación. Y para mostrarles también algo que pasó, lo que está pasando, insisto, estos son resultados preliminares con los temas que aparecen en las entrevistas ahora sí en jóvenes en situación de vulnerabilidad que son entre 20 y 25 años que tienen trabajos mayormente precarios, sí, con alta precariedad, sobre cómo crees que debería ser el trabajo aparecen estos temas, el aspecto social, digamos, que haya cordialidad, que haya buen trato, que haya familiaridad, que haya otro de los temas reconocimiento que incluye sueldo y beneficios, por ejemplo, como un valor importante en lo que debería ser el trabajo, que coincida con los intereses, con lo que te guste y contar con elementos de trabajo para poder realizar el trabajo. En estas cualidades que aparecen como positivas del trabajo, nuevamente el buen sueldo, bueno, hay una coyuntura claramente que nos convoca también a leer estos resultados de alguna manera, claramente, bueno, realmente son personas en este caso, pero bueno, en los otros resultados también, que en muchos casos hasta no les alcanzaba para vivir y, digamos, en las propias entrevistas el quiebre con respecto a tener que pedir prestado o pedir fiado para poder comer aparecen como elementos de las entrevistas. Bueno, ni hablar del desempleo que no entraban en esta muestra, porque tenían que ser trabajadores. Bueno, buen clima y que se respeten los aspectos formales y legales del trabajo. Bueno, y como cualidades negativas, el desgaste físico y las enfermedades, el maltrato y el acoso y la retribución insuficiente. Bueno, la idea de esta presentación, lo que nosotros teníamos interés de hacer es justamente contribuir, obviamente, desde la investigación y desde la psicología de la orientación a este debate, que es un debate global en torno al trabajo decente, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible y que desde la orientación, justamente, como decía Leandro, cuyo tema principal o uno de los temas principales es entender la relación de las personas con el trabajo, era importante traerlo y nos pareció que esta jornada era un lugar interesante también para contarles este debate, para entender que, bueno, también nosotros tenemos que ponernos desde la orientación en poder comprender y generar líneas de análisis posibles para también nuestras intervenciones, para también incorporar en nuestras intervenciones este debate, las intervenciones con los jóvenes mayormente, que, bueno, a veces estas preguntas no se hacen, como nos decían, como pensamos a partir de uno de los casos, no, o sea, yo ya con tener trabajo estoy conforme, no hay una pregunta con respecto a si me gusta o si me parece que está bueno esto, agradezco tener trabajo, bueno, muchas veces además nosotros tenemos esta oportunidad de generar una línea de análisis crítica en las intervenciones que hacemos. Bueno, hasta acá, ¿no? Moderadora. Bueno, con la última exposición de la mesa de orientación y trabajo pasamos al momento de las preguntas. Bueno, acá la pregunta es, ante la actual crisis económica y social, ¿qué enfoque empieza a dar a sus futuras actuaciones en busca de achicar la brecha de desigualdad? ¿Quiere empezar? Una pregunta muy compleja, la realidad. Bueno, es actual, sí, sí, totalmente. Y un poco es lo que decíamos, lo que yo terminé en esta presentación, en principio traer los debates y instalar los debates en los profesionales, en los diferentes profesionales, desde los académicos, desde la universidad, desde los equipos de trabajo, en todos los ámbitos, poder instalar la pregunta ya es un tema bastante relevante, creo yo, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es la orientación y pensándolo en este marco que decía Leandro de las intervenciones que son preventivas o que intentamos justamente crear herramientas, crear, acompañar en la construcción de recursos de las personas para hacer frente a las transiciones, a los diferentes momentos de cambio, es un aporte, tal vez es un aporte desde las prácticas, es un aporte acotado y que, como decía Natalia en la presentación, requiere mucha más integración de sectores y de miradas, pero bueno, desde este aporte creo que apuntamos hacia eso, a cortar la brecha que la brecha nosotros también la entendemos así, ¿no? Con las posibilidades que tienen las personas para acceder a los mismos bienes sociales que podamos todos acceder a los mismos bienes sociales en esa línea por lo menos es mi respuesta. Me parecía muy interesante esto de trabajo decente y decía que era un conjunto que tuvo bastante dificultad que a mí me parece que sí, que debe quedar muchas dificultades trabajando en la línea que ustedes eligieron que es de jóvenes con una deabilidad. Digo porque en una de las entrevistas de administración vocacional que realizamos en la sede de San Isidro del CBC yo me encontré escuchando a un chico donde había dicho que el trabajo ya lo tenía resuelto y después de dar muchas vueltas me dijo que bueno, a ver que había organizado una red para vender el marihuana y que ganaba muy bien y que ganaba mejor que trabajando cualquiera de los trabajos en San Isidro que habían ofrecido y que él estaba muy contento con su aprendimiento. Entonces digo cómo no apareció en la respuesta que ustedes han tenido que es presente en relación con la ley o decente en relación con esta moda y moralidad porque el discurso por lo menos de Buenos Aires de esencia va de la mano de ley. Digo, Buenos Aires porque lo que conozco. yo trabajo allá en la zona norte y trabajo cerca de la Cava y recibimos chicos de la Cava la Cava es la tercera villa a nivel latinoamericano en conversión y todo lo demás y recibimos chicos de la Cava en la universidad vocacional y un chico de estos de la que me estaba diciendo que estaba un poquito con su aprendimiento en su trabajo y que venía a la universidad a ver cómo podía conseguir herramientas para esparir el aprendimiento. Entonces bueno, fue un aprendimiento un poco particular por la que me encontré que el concepto de trabajo tenía que ver que estaba cuestionada. Yo tendría que haberle dicho bueno, pero el trabajo no es decente. Este concepto de decente me llama mucho la atención que no haya sido asociado a nunca en lo que ustedes están diciendo ahí las principales ideas a algo dentro del rato de la ley. Aparece lo económico en primer lugar y etcétera. Hola, buenos días. Te contesto un poco esto que decís. Yo creo, nosotros contaron Leandro y Viviana que trabajamos todo el equipo hace mucho en investigación con jóvenes en sectores socialmente vulnerables y en realidad las investigaciones tienen bastante que ver con el marco que uno le pone a la investigación. Digamos, en una investigación anterior nosotros trabajamos con población de jóvenes infractores de la ley penal. ¿Qué quiere decir? Que no deben ser los únicos infractores sino el lugar a la institución a la que acudimos eran jóvenes que tenían que participar de programas donde su inserción laboral tuviera que tener que ver como vos decís con trabajos en el marco de la ley. En ese marco de preguntas era más fácil que las respuestas tuvieran que ver con lo que es estar adentro fuera de la ley. Por eso en general muchas veces uno sabe que las respuestas tienen bastante que ver con las expectativas también de la investigación. En este marco por eso Leandro y Vivian hablaron de la decencia el tema de si es un adjetivo si es legal o no es legal generalmente en el mundo nuestra investigación son 19 países o más investigando del UNESCO tiene más que ver con trabajo digno y con las condiciones esperables de un trabajo como asalariado son todos empleados entonces tenían que ser personas que estén trabajando y las personas que están trabajando no estaban trabajando en el cultivo de marihuana estaban hablando de sus trabajos y de la relación con el vínculo del trabajo me parece que un poco tiene que ver de ver desde dónde se está preguntando no era una sanción moral de hacer un trabajo que para ellos sea en el marco de la ley sino un trabajo con condiciones de trabajo aceptables cuando generalmente las brinda otra persona y algo que quería agregar de la investigación cuando vieron todas las palabras es que para nosotros tomando la pregunta que hicieron antes es distinto que alguien diga desde su trabajo y ahí es donde tendemos a ver qué pasa quiero un buen salario reconocimiento crecimiento a los que decían que no me exploten poder tener aunque sea media hora de almuerzo a la semana digo exagero pero eran no trabajar 20 horas seguidas no es lo mismo hablar por la positiva que el que diga por lo menos llegar a tener algo digno llegar a la canasta básica entonces hay que tomar en cuenta digamos desde uno transita alguien más quiere es interesante lo del debate pero creo que pasa un poco por que están personas trabajando en relación de dependencia nada y pienso en función de la pregunta de cómo achicar la brecha me parece que no es menor que en espacios de investigación se pueda ahondar sobre cómo afectan estas problemáticas a la población y está en nosotros el compromiso de que eso después se transforme en una transferencia a la sociedad en algún punto con alguna práctica para poder abordar ese problema por supuesto no lo soluciona en sí mismo pero sí sería una intervención más que apunte a uno de los objetivos de la orientación que es la justicia social desde nuestra pata en las problemáticas sin ver cómo repercute en la construcción de la identidad de que alguien a ver la orientación lo que más a nosotros nos importa es generar condiciones de posibilidad más que resultados preguntas nuevas pensar que alguien puede otra cosa distinta a la que está y eso es como a lo que apuntamos condición de posibilidad de todos nombraron hoy más la pregunta que la respuesta que alguien un poco se incomode y no naturalice cómo está y generar redes con otros ámbitos no pensar solos sí y pensando también que digamos es la formación la formación específica la que permite una actuación más acorde a las realidades porque bueno mayormente en este caso los psicólogos estamos en la facultad de psicología los psicólogos tenemos incumbencia profesional en orientación vocacional y ocupacional y la mayoría de las escuelas tanto públicas como privadas tienen orientadores en sus equipos de trabajo entonces si visibilizamos estas temáticas y si quienes están a cargo de hacer estas actividades están formados en términos más de la actualidad o de los debates actuales también tenemos una posibilidad de que esto en lugar de por ahí ser una contribución pequeña desde la universidad sea una sistemática forma de reproducir condiciones de mayor igualdad muy bien y bueno quiero agradecer todos los respuestos y quería hacer unas preguntas una en tu investigación en la escuela considerada y quería preguntarte si como ese chico que como quería ser entrevistado si la condición era que los directivos seleccionaban la muestra de población o son los trabajadores o bueno tuviste la posibilidad de como manejarnos de la muestra de otra manera y a la mesa si tienen alguna si hay alguna investigación en relación a la lección de la orientación y el arte o sea de la misma manera que estamos hablando de la brecha y demás quería preguntar si tienen trabajado o si tienen trabajado en arte a veces y a veces bueno como si hay alguna investigación en relación al orientador y ciertas propuestas en equidad por las personas o si hay alguna investigación en relación a la lección de la ley sería las dos preguntas y agradecer de vuestra la lección repondo si me lo está ahí está bueno no en relación a yo fui a distintas escuelas no están tomadas en una sola escuela esto me pasó en una escuela donde hice más como un trabajo también etnográfico porque algunas entrevistas también eran tomadas en la casa de los chicos donde uno podía ver también el lugar donde vivían pero particularmente fui a una escuela la visité y tuve una reunión porque uno tiene que se encuentra también con estrategias institucionales los chicos en escuelas de reingreso en las escuelas que están asisten una población socialmente más vulnerable están muy acostumbrados a que se les pregunte de todo aquellos que están judicializados o aquellos que han tenido que pasar por alguna situación familiar ya están muy acostumbrados a exponer sus vidas acá hay como una especie de persecución en la otra población ¿no? qué vas a decir vas a sacar datos de cosas que quizá incomodan un poco entonces en algunas instituciones sí me pasaba donde la rectora quizá quería tener un poco el manejo de la información que yo iba a circular pero eso lo desarticulamos rápidamente cuando pedí un lugar separado donde pudiera estar sola donde no estuvieran tampoco visibles digamos a la vista de ella el lugar donde yo estaba tomando las entrevistas entonces esas cuestiones como que ayudaron también a desarticular sí estrategias que tienen las instituciones para poder vender o dar una mirada que es la que quieren dar y en relación un poco a estas escuelas y a un poco lo que hablaban de estas brechas si este tipo de escuelas hace un trabajo generalmente apadrinan escuelas cuentan los mismos chicos los mismos jóvenes cuentan como algo revelador y mágico el contacto que tienen pintando una escuela pero no hay una pregunta inicial de por qué estos chicos están en esta situación o sea no hay esta pregunta sino que bueno me tocó a mí estar acá y a él le tocó estar allá y vamos a hacer algo pero me parece que en relación a esto que venimos hablando de nosotros como formadores y formándonos en la orientación es algo para poder tener en cuenta ya sea en una población o en la otra bueno no está nada dado y hay mucho para construir y para poder romper en función de cómo está planteado el panorama la del arte la dejo para el artista yo te voy a responder en realidad poquito de lo que preguntaste porque en realidad mi tema de investigación es jóvenes en situación de vulnerabilidad que están haciendo un programa incluidos en un programa social que es de orquestas y coros en su momento del bicentenario ahora bueno es una cosa medio ahí en definición y yo digamos no trabajo particularmente lo que tiene que ver con ambientación a los estudios superiores que creí que por ahí venía la pregunta ¿no? mi interés mi interés es del arte del arte claro bueno lo que yo trabajo es mucho antes o sea en jóvenes entre 15 y 18 años cómo construyen su identidad y sus proyectos de futuro o cómo ven el futuro digamos y con la consignas que hayan estado un año participando en estos proyectos de orquesta por supuesto que los resultados tienen que ver con estoy en proceso también todo lo que yo digo está en proceso pero bueno así vivimos en la modernidad los resultados los tengo en proceso pero lo que sí por ahí puedo decirte en relación a la construcción de los proyectos de futuro que estas estas instancias estos proyectos habilitan la posibilidad de pensarse a sí mismos mucho más positivamente y abriendo su horizonte de posibilidades hacia los estudios superiores o no hacia otras posibilidades de trabajo hacia capacitaciones o incluso hasta experiencias de vida como por ejemplo formar una familia de una manera más valorada elegida con una anticipación positiva en términos de meta hacia esos objetos así que bueno por ahí en tal caso si querés después te puedo recomendar el material que tengo publicado para ir viendo antes y después bueno en la presentación de la tesis creo que ya tendré todo no sé cómo formar la pregunta pero bueno cómo estaría trabajamos en discapacidad y venía con cierta expectativa en saber cómo cruzaban esa condición de las personas que bueno la condición de discapacidad que en los procesos de orientación tanto ocurra profesional como laboral tenemos una experta que está justo enfrente de mí así que que es la que es famosa por eso entonces por eso de ninguna manera ninguno de nosotros va a responderte algo que pueda responder ella digamos perdón no no gracias bueno tomaron por sorpresa pero en principio vengo trabajando en el área hace tiempo ya en discapacidad particularmente tengo más experiencia de trabajo con personas con sorrera o inconsistencia pero también con otros tipos de discapacidades y en principio podría adelantar que no había recetas si hay objetivos que tienen que ver también con esos enfoques que fueron comentando acá quienes discutieron que tiene que ver con este paradigma de la orientación donde el sujeto es protagonista tenga o no una condición de discapacidad y también con esas cuestiones que tiene que ver con el contexto en el cual el sujeto se construye de pensar también cuáles son las barreras que podría estar que podría estar este sujeto encontrando que no tienen que ver necesariamente con el déficit que pueda tener porque dos personas que tienen una discapacidad auditiva o dos personas que tienen una discapacidad noticia pueden estar en condiciones que no es lo mismo si van a una de las escuelas de lit o si van a una escuela especial o si tienen una familia en determinada situación se combina una serie de factores por los cuales no hay una receta unívoca para el trabajo en orientación si hay cuestiones que tienen que ver con los objetivos que nos planteamos nosotros como orientadores con qué condiciones uno puede pensar para llevar adelante estos dispositivos que tiene que ver también con lo que planteaba dentro de este marco de la prevención y de la justicia social y de pensar en distintos aspectos pues tal vez sería largo pero también podemos compartir material para poder intentar no sé si respondí sé que es una pregunta muy completa pero bueno por lo menos ahora ya te tenemos y explicamos Carolina Schaffer es docente del programa de actualización en psicología de orientación y da un seminario una parte del seminario que es muy interesante aviso Dios por si tiene interés particularmente en el tema algún comentario otra pregunta reflexión ¿qué es lo que se llama? una reflexión más que me pregunte bueno estoy informado de la necesidad de acuerdo de psicología también y creo que la historia que van a tener por ejemplo con la serie de las cosas que estaban haciendo y la primera cosa que me trajo fue un ciclo básico de la vida ¿no? un ciclo básico de la vida y cómo debe ser y cómo de todo es un espacio yo digo siempre que son los casos que son digamos pequeñas redes que son digamos saldrías a veces que decían y sin estudiar porque por ejemplo al día de hoy en la universidad de Córdoba todavía sigue habiendo un ciclo de ingresos de todas las populares y entonces se incluye que como por ejemplo en psicología se incluyen cerca de 5.000 6.000 estudiantes por año y más o menos es de 6.000 generos digamos y bueno la de medicina es terrible 7.000 8.000 generos 600 más o menos entonces hay muchísimos estudiantes que tienen las condiciones digamos pero por un examen nivel que por uno justito no pueden generarse y por ejemplo la facultad de la Universidad del Córdoba o del Tucumán suele escribir muchas veces que baja del no se ve muy bueno desde el nivel entonces como que las condiciones tampoco no dan sin preparación puedo quedar puedo usar incluso hay muchísima distracción entonces eso es lo que ahora me importa en la necesidad de la UAC es que están estas partes y también bueno como para eso es contagiar me parece muy bien la iniciativa también de decir que existe por ejemplo un espacio online para consumo algo que uno entra en la página de las consultas y cuando solamente hay un número de teléfono y un mail para escribir pero no hay una adección en vivo de alguien que contesta en el momento son espacios que yo me gusta la iniciativa de la UAC porque como que se anima y que se mueve se puede aún que se puede decir que se puede hacer así que bien bien por todo eso me trajo una reflexión que creo que es mi manera de cerrar un poco esto que son después cerrarán los que estuvieron más en las mesas de estos encuentros que venimos haciendo hace tiempo de los intercambios de lo que hacemos los orientadores y de las posiciones éticas y finalidades como diría Guillermo uno puede desde la universidad pensar como un examen de ingreso que es una manera selectiva y que depende de la responsabilidad previa de cada uno a donde llegan las posibilidades de ingresar es una mirada que tiene alguna gente los que se reciben o no los que ingresan y dejan y la nuestra tiene mucho más que ver con generar una red de sostén por eso volvemos siempre a lo mismo es la idea es que sigue el mejor o a partir de las historias de cada uno las experiencias cada uno con sus tiempos que vaya generando más condiciones que no siempre sean los mejores como si fuera un mérito sino de sostener desde otro lado de generar redes apoyos o sea que no es el que elige el que sigue y empezó y no se recibe son visiones sino de qué manera alguien en su vida progresa si va sintiendo que puede que sostenido que da pasos que no es más de lo mismo con esto que vos decís que hacen el trabajo el equipo de Natalia en el CBC y en realidad creo que estos espacios que en otra jornada Carolina habló de otras poblaciones o sea que vamos siempre intercambiando con deportistas vejez distintas poblaciones intercambiando entre nosotros que esto fue creciendo siempre comento que en la primera jornada pensábamos sábado vendrá gente si son 10 15 traigamos unos sanduichitos y siempre siempre se llenó y vemos que entonces hay un interés de profesionales de intercambiar entre nosotros en estas temáticas y las redes son hoy que presentaron las chicas del POSIL a ex alumnos que nos gustó mucho yo no lo había visto participando de que esto crezca en distintos espacios nosotros damos formación en posgrado que siempre publicitamos que es el programa de actualización que dura un año otros sacaran otras cosas de generar estas redes porque en realidad todos estos intercambios y Florencia que agradecemos que vino que también tiene una visión desde recursos humanos en cómo generar un espacio que también alguien aprenda lo que tomo yo más allá del trabajo específico de recursos humanos que sea una herramienta también para el trabajador no solamente para la empresa y ahí aparecen los conceptos de la orientación todos nosotros nos fuimos articulando en el intercambio todos somos profesionales y ojalá que este intercambio desde las redes de formación de trabajo de jornadas nos permita crear un corpus profesional serio y formado para mejorar estas posibilidades eso es mi cierre pero bueno ahora que cierren todos los que participaron bueno agradecemos mucho que vinieran y a todos los que presentaron sí por ahí quería decir algo y es que el año que viene vamos a hacer nuevamente estas jornadas se hacen todos los años seguramente les llegue a partir de ahora un mail de invitación por el mail que dejaron para la inscripción así que bueno nada que nos ayuden también a difundir que eso también es responsabilidad de todos formarnos es importante y bueno este espacio que es abierto a la comunidad gratuito está bueno que pueda que pueda ser abierto así que bueno nada cualquier duda nos pueden también escribir tenemos el el facebook pueden entrar cátedra ovo arroba cátedra ovo en facebook así que bueno muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.